hola a todos cómo están el día de hoy para nuestra lectura escoge un libro que va a ser un poquito gracioso para ustedes titulado el zoológico de los calzoncillos vean la portada que observan de interesante muchos animales en calzoncillos y el autor e ilustrador es Brian Zendelbach veamos en la parte de atrás en la contraportada a ver qué está pasando con más animalitos oh miren todos traen calzoncillos veamos de qué se trata la historia el zoológico de los calzoncillos el zoológico de los calzoncillos acaba de abrir sus puertas y dicen que los animales se les ha azafado una tuerca porque piensan ustedes que se les ha azafado una tuerca a los animales ven pronto y descubre que se debe tanto alboroto porque llevan animales calzoncillos como nosotros pueden ver qué animales hay una tortuga un mono hipopótamo rinoceronte jirafa otro mono y un ave oh miren hasta el ave trae un calzoncillo el león lleva uno que hace juego con su melena si es cierto el camello dice que el suyo siempre se llena de arena miren el camello ese calzoncillo debe estar muy pesado las hebras combinan sus rayas con sus calzoncillos de estrellas miren la mamá leopardo prefiere lunares en los de ella los calzones del hipopótamo tienen corazones rosados esos calzoncillos si que son bonitos vamos con el elefante el elefante necesita unos que sean muy holgados grandes muy grandes los calzoncillos del canguro se cubren hasta las rodillas miren al canguro si miren igual que las pelotas de basquetbol se nota que le gusta jugar basquetbol los que usan los perezosos previenen las pesadillas miren perezosos si que son miren los como están descansando como son buenas amigas las serpientes comparten un par y el cocodrilo si te burlas seguramente se va a disgustar miren que bonito que bonitos calzoncillos el pulpo puede ponerse cuatro pares a la vez pueden ver al pulpo porque piensan que se puede poner cuatro calzoncillos con sus calzoncillos de invierno los delfines parecen bebés si es cierto miren es como si trajeran mamelucos los pingüinos enfrían sus calzoncillos en el congelador no me imagino como se sienten esos calzoncillos mientras los monos con su estilo causan un verdadero furor miren a los monos como están se nota que lo están pasando muy bien y no es que el oso hormiguero se haya vuelto un bailarín sino que a sus calzoncillos las hormigas se dan un festín pobre oso hormiguero pueden identificar donde están las hormigas adentro de los calzoncillos pobrecito el zoológico de calzoncillos lo sentimos de corazón la fuerza de 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 la fuerza